El virus ha infectado al 90% de la población de Tolox. Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Umbrella? Sé lo que piensas. Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren información. ¿Jefazos? En concreto, Derek C. Simmons, consejero de seguridad nacional. ¡Agarraos! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Dios, por favor, ayuda! ¡Hijo de...! ¡Suéltame! ¡Llega! ¡Atrás! ¡Vamos a ganar! ¡Córrate! ¡Córrate! ¡Atrás! ¡Córrene! ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja! Escaparon de la infección Para acabar así Elena, ¿estáis bien? Sí, por alguna razón estamos vivos Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral No, no, no Buen trabajo Muchas gracias No, no, no No, no, no Maldita sea, está cerrada Bueno, a ver si nos ocurrirá algo Tal vez sea Maldita sea, está cerrada De acuerdo Elena De acuerdo Imagino que hay cosas peores que perseguirá el perro tonto en el cementerio Yo creo que no estoy seguro que hará nosotros ¡No! ¡No! Bueno, no Bien por estar aquí. Ahora vamos a esa catedral. 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 Menos mal que todo está bien. ¡Vamos! ¡Vaya, cómo me alegro de verte! ¡Vaya, cómo me alegro de verte! ¡Vaya, cómo me alegro de verte! ¡Vaya! ¡Vaya, cómo me alegro de verte! 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 ¡Venga! ¡Move el culo! ¡Adentro! Tengo mucho a confiar en ti. Espero que tu información valga la pena. ¡Vamos! ¡Darle prisa! 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 ¡Vamos! ¡Entrad deprisa! Soy... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bajo esta estatua hay unas escaleras. La última vez estaba abierto. Pichemos un vistazo. Elena. Recibido. Detrás de mí. ¿Qué hay? Marco, mi hijo está en la B, S, A. Ya veréis. Seguro que aparece en seguida con mi ejército. Es idéntica a la otra. Algo me dice que no son mera decoración. Nada. Se nos tiene que estar escapando algo. Las dos santas maternales revelarán el camino. Recibido. ¿Estás bien? Vale, entendido. Vale, entendido. No hace falta repetirlo. No hace falta repetirlo. No hace falta repetirlo. No hace falta repetirlo. Vale, entendido. Por fin estamos avanzando. Estos jueguecitos me tienen aburrida. En marcha. Si está ya. Estos en arruc liëres다는 donde lo говорят. No hace falta repetirlo. No hace falta de ingreseslo. Estás seguro. No hace falta repetirlo. No hace falta repetirlo. No. De acuerdo. Eh. Recibido. Buen trabajo. Parece que los interruptores de estas estatuas las apagan. De acuerdo. Esto empieza a ser bastante... No tenemos tiempo para esta mierda. ¿Crees que esto va a detenerme? Tan solo sigue. Justo lo que es en sala. No querría perderme toda la diversión. ¡No! 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 ¡Gracias! Ya están todas. Me siento mal por disparar contra las antigüedades. ¿Has oído eso? ¡Gracias! Recibido. Elena. De acuerdo. ¿Qué es esa cosa? Tú me lo preguntas. ¿Estás bien? Eso habrá provocado este infierno. ¿De dónde diablos ha salido esa cosa? Cuidado con el gas. No, no. ¡Puida prisa! ¡Puida prisa! ¡Puida prisa! ¡V zijrudié! ¡Pues imaginas de confianza! Todos se han ido. No va a pasar nada. Nos tenemos la una a la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Ahora no! Vale. ¿Lista? Sí. Buen trabajo. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.